Bienvenidos una vez más al canal Ayer y Hoy. En este video les propongo ver qué fue de la vida de los actores de la serie, Sledgehammer. En España se la conoció como el sorprendente Hammer, en Ecuador se llamó, que bestia, y en Argentina, Martillo Hammer. Sledgehammer, es una serie de comedia de acción, estrenada en 1986 y que sigue las hilarantes aventuras del detective Sledgehammer. Un policía duro y exageradamente macho que tiene una obsesión por su arma, una Magnum 44. A pesar de su incompetencia y su enfoque poco convencional para resolver crímenes, Hammer siempre logra salvar el día de manera ridícula pero efectiva. La serie se caracteriza por su humor absurdo, sus situaciones cómicas y las parodias de los clichés de las películas y series de acción policiales. Sledgehammer, acompañado por su fiel compañera Dory Duro, se enfrenta a diversos casos mientras desafía todas las normas de la policía tradicional. Con solo dos temporadas, la serie se convirtió en una comedia de culto que sigue siendo recordada por su irreverencia y su estilo único. Recuerden que pueden suscribirse gratuitamente al canal, solo por este video, aprovechen la oferta, luego la suscripción saldrá a 0 pesos o euros o dólares. Bueno, sin más, nos subimos a nuestro Dajaspen y volvemos a recordar lo felices que fuimos acompañando en sus locuras a Sledgehammer. ¡Mándale play! ¡Confía en mí! ¡Sé exactamente lo que hago! David Rasche, conocido por interpretar al inspector Sledgehammer, tenía 42 años cuando asumió ese papel. Después de obtener un posgrado en inglés en la Universidad de Chicago, se desempeñó como escritor y profesor, incluso enseñando inglés durante dos años en Venezuela. Durante este tiempo, también incursionó en la actuación y se unió a un grupo de improvisación teatral. Su carrera comenzó a finales de los años 70, cuando hizo su debut en televisión en un episodio de la serie Por Nuestra Cuenta en 1978, que contaba con la actuación de Dexy Carter, conocida por su trabajo en la serie Blanco y Negro. También apareció en series como La Señora de Columbo, en 1979. La telenovela La Esperanza de Ryan, en 34 capítulos de 1978 a 1981. Un capítulo en la serie Sarah, en 1985, junto a Gina Davis. Y División Miami, también en 1985. En la pantalla grande debutó con un papel muy chico en la película Una mujer descasada, en 1978, sin figurar en los créditos. También participó en otras películas como Dime lo que quieres, en 1980. Protagonizó un cortometraje llamado Fuego del Infierno, en 1983. También participó en la película Cobra, en 1986, junto a Sylvester Stallone y Brigitte Nielsen, entre otros títulos. Ese mismo año protagoniza la serie Martillo Hammer protagonizando su papel más recordado. Después de la fama y popularidad obtenida con este personaje, fue muy difícil para David Rasche salir del encasillamiento o que los productores y el público no lo asociaran con este policía torpe y violento. Luego siguió apareciendo en series como, Los Juicios de Rosie O'Neill, en 1991. Enfermeras, en 1992 y 1993. La miniserie Señales y Maravillas, en 1995. Alta Sociedad, en 1996. La serie Duck, en el 2000. Malcom Melde en Medio, en 2003. Betty Lafea, en 2009. E Impastor, en 2016, entre otros títulos. En cine participó en títulos como, Silueta, en 1990, donde también participó Jonathan Ho, quien hizo de Don Alfredo en El Zorro. Bingo, Mira quien ladra, y Delirio, ambas en 1991. Recién casados, en 2003 con Ashton Kutcher y Brittany Murphy. Hombres de Negro 3, en 2012. Libertad, en 2014. Y Mi Papá es un Peligro, en 2023 con Robert De Niro. El trabajo más reciente y actual de David Rasche es su participación en 31 episodios de la serie Sucesión, desde 2018 hasta 2023. Ha estado casado con Heather Lofton desde 1980, y juntos tienen tres hijos. En el último episodio de la segunda temporada de la serie, su esposa aparece interpretando el papel de la ex esposa de Sledgehammer. David Rasche sigue siendo una figura activa en la actuación y tiene actualmente 79 años. Anne-Marie Martin, de 29 años en ese entonces, desempeñaba el papel de la detective Duro. Antes de ser actriz, esta ex actriz, guionista y ecuestra jubilada, nacida en Canadá, trabajó para el director de una compañía de teatro canadiense. Inicialmente, fue acreditada como Addie Banton hasta finales de los años 70, ya que su verdadero nombre es Armanda Banton. Hizo su debut en un episodio de la serie La Mujer Maravilla, donde Linda Carter era la protagonista, en 1976. Siguió apareciendo en otras series como, Las Calles de San Francisco, en 1977. B.J., El Camionero y su Mono, en 1980. Los Poderes de Matthew Starr, en 1983. Y Camino al Cielo, en 1986 con Michael Lando. En la pantalla grande debutó en La Curva del Hombre Muerto, en 1978. Doctor Estranje, también en 1978. Graduación Sangrienta, en 1980, con Jenny Licores y Leslie Nielsen, Frank Traven en La Pistola Desnuda. Esta fue su última aparición donde fue anunciada como Addie Banton. A partir de 1981 pasó a llamarse Anne-Marie Martin. Halloween II, en 1981. Y Fuera de Control, en 1984, entre otros títulos. En 1986 interpreta a la detective Duró en la serie Martillo Hammer. Tras la cancelación de la serie en 1988, Anne-Marie Martin se retiró de la actuación. En 1987, contrajó matrimonio con el autor Michael Cragman, con quien tuvo una hija. Martin colaboró con Crichton en la escritura del guión de la película Twister en 1996. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2001 y finalmente se divorciaron en 2003. Anne-Marie continuó su pasión por los caballos y compitió en monta para el equipo de Estados Unidos en el Campeonato Mundial de Caballos Islandeses. Actualmente, Anne-Marie Martin tiene 66 años. Harrison Peig, a los 45 años, desempeñó el papel del capitán Frank. Después de completar sus estudios universitarios, Harrison se adentró en el mundo de la actuación mediante el reconocido Actor Studio. Desde su infancia, Harrison fue un apasionado del cine, viendo prácticamente todas las películas que estuvieron a su alcance. Sin embargo, una película en particular, Semilla de Maldad, protagonizada por Glenn Ford, dejó una profunda impresión en él. Fue durante la proyección de esta película, en el balcón del cine Behold, que Harrison presenció una actuación de Sidney Poirier que le impactó profundamente, siendo la primera vez que se vio reflejado en la pantalla de esa manera. Su primer trabajo fue en la película, Vixen, en 1968. También en la película para televisión Sargento Matlovich contra la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en 1978. Las aventuras de un niño superdotado, en 1983, junto a Gary Coleman de Blanco y Negro. Y Generación, en 1985, otra película para TV. Su debut en series fue en 1969 en un capítulo de, Bonanza y acreditado como Harry Page. Esa chica, en 1970, Kung Fu, en 1974. Koyak, un capítulo en 1974 y dos en el 77. Supertren, en 1979. Y El precio del deber, en 1984, entre otros títulos. En 1986, interpreta al Capitán Trank en la serie Martillo Hammer. Luego de Martillo Hammer, su carrera se enfocó más a series de TV, apareciendo en algunos capítulos de, Los Años Maravillosos, en 1990. Ultraman, el último héroe, en 1994. Y Grease Anatomy, en 2011, entre muchos otros títulos. En cine continuó con, Corazón de León, con Van Damme, en 1990. Carnosaurio, en 1993. Raptor, en 2001. Impresionante, en 2012, protagonizada por Danny Trejo, entre otras películas más. El trabajo más reciente de Harrison Page fue en la película Magazine Dreams, la cual estaba programada para ser lanzada a finales de 2023, pero lamentablemente se pospuso debido a la huelga de actores, y aún no tiene una fecha definitiva para su estreno. En 2013, contrajo matrimonio con Cristina Giles, con quien tiene un hijo. A pesar de ello, Harrison Page continúa participando activamente en la industria del entretenimiento y actualmente cuenta con 83 años de edad. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de su agrado. No olvides comentar que recuerdos te trajo Slash Hammer. Antes de irte te recuerdo que puedes suscribirte al canal. Y ojo, porque una señora no se suscribió al canal y al otro día fue al médico sin maquillarse ni peinarse. Un horror. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.